Ah, se llama Pancho Pantera Un nombre curioso Pero está hablando Te escucho Eres el fumo Pantera, Pantera Ah, es que el fumo canta El fumo canta Aquí está ¡Quela! 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 ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Papido! 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 Coventos ¡Escop manufactagos! ¡Es escopost! ¡Escopost! ¡Es escopost! ¡Ven! Voy Voy ¿Está en la puerta? ¿Está en la puerta? ¿Estás en la puerta? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Dónde está? ¿Estás ahí? ¿Pero no le pasé por al lado? ¿Qué ha hecho? Pues sí, chale, en cada lado no se ha entrado ¿Te vas a enterar? ¿Qué ha hecho? Lo he silenciado porque Porque le va muy mal el micro Se graba muy mal el micro Me suena Si, me suena Pues nada, no tenemos dinero, no tenemos nada Mira que abajo tú ¿Dónde está el hosting? Ay, nos cae uno aquí Eh, desde atrás, del faro No, y de la escalera, ¿pero qué? Mochilita, mochilita En la cafetería no hay nadie Están arriba Tienen mejores armas que yo Sí, pero aquí, ¿no? ¿Qué? 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 Un tiro, un tiro, un tiro, ¿dónde estáis? Aquí, un tiro, aquí, aquí Son dos, talón Son dos, y otro más aquí No, pero ahora, ahora Pero antes era uno Bueno, dale, 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 dale Ah, no, 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 no Luego ahí abajo Puta La puta madre Yo no espero las armas, eh, me lo sudo a todos inflammatory El pueblo va Ya hace el camino La zona segura se ha trasladado ¡Eh! ¡Tiene gente! Coloco una mina ¿Dónde? Aquí, aquí Trasheado Arriba, aquí, en la ventana ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Eh, mierda! ¡Saltame! ¿Fueron? ¡Vos aquí, eh! ¿Otra más abajo? ¿Dónde habéis marcado? ¿Quién me mata? ¿What? ¿Dónde estás? ¡Ah! Estaba poniendo... ¡Eso que pusieron de las chapas es una mierda! Te estás poniendo las chapas No puedes dejar de conectar una chapa para apuntar ¡No! ¿Oba, tío? ¿Puerto, vale? Eh, espero, no es un segundo Estoy disparando ¿Dónde estás? Es que son dos equipos, tío ¡Hala, ahí no vengan, no vengan! ¡Hala! Son dos equipos, tío ¿Qué leches? ¿Y ese de arriba? Que me mata un tipo que tiene nombre De tiktoker de 15 años Itzuguito 2006 Joder, ¿de dónde sale este puto equipo, tío? Que les ha caído ayer armamento, también ¡A campear, a campear, ahí! ¡Estando bajo tuyo! ¡Campear! ¡Ahí, ahí, cerca de abajo! ¡Qué asco! ¡Qué asco de verdad! ¡Pumеня! Son manos ¿Odio? ¿Qué? ¿Y usted? Me están apuntando ¿Qué coño? ¿Eso es un MP5? Bisuguito, que pesado ¿Cómo se mueve la XM4, tío? Con puerta vulnerante Era un MP5 eso Era un MP5 con miraportos No, era un MP5 con miraportos ¿Pero si no me han puesto que era una XM4? Pues era un MP5 ¡Claro! ¡No al lado! ¡Pues si yo no soy ese de ahí! Que no, menos que eras tú el único que ya... Un MP5 con el camuflaje de CDL ¿No? No sé por qué tienen que entrarla No hay una ¿Ya? Inferno ¿Eso era un grave con miraportos? Es tanto, es tanto, tengo manos ¿No tenéis charlas, tío? ¿Qué va? Queda uno abajo, quedan dos abajo ahí Mapea dos, pero quedan dos más Está, lo sube, lo sube de ventana, lo sube de ventana Que tienen, que tienen la zama ahí conmí ¡Qué hijos! ¡Mátalo! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está en tiro! ¡Está en tiro! ¡Ah, no! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡No! ¡Está en tiro! Ya no, lo ha revivido ¡Oh, lo ha revivido, tío! ¿Qué hace? ¿Qué es aquello? ¡Es suya! ¡Joder, están aquí! ¡Me atacan! ¡Ah, es nivel 40! ¡No puedo, tío! ¡La voy a hacer matar los dantes! ¡No puedo! Es nivel 40, el tío ¡Joder, tío! ¡Qué rabia! ¡No, no vayas, amigo! ¡Era antes! ¡Vamos a hacer la lupa! ¡Qué buena! ¡A ver qué el derecho es, al daño! ¡Era antes, tío! ¡Vamos a hacer la lupa! ¡Pues nada! ¡Vamos a hacer la rapida! ¡No, van a venir! ¡Vale, los ríos siguieron! ¡Sí, están miniendo! ¡Me voy! ¡Vamos a hacer la posición! ¡Vale, vale! ¡Un abatido! ¡Fuera! ¡Es igual! ¡El otro está ahí! ¡El otro aquí! Tío, pero son malísimos, tío Claro que son malísimos Son tiktokers Itzubito 2006 Es que inmenudo un hombre de mierda, chaval Eh, una ayudita, ¿eh? Yo no estoy ahí Tengo 5.000 dólares Toma, toma, Alain, toma Toma, Alain Vamos, Alain Tío, hay que romper ya, que viene a la zona ¿Dónde las tiras? De donde se, pero tirad allá, que viene a la zona Venís, ven Luis, ven Luis, que ya no te va a dar tiempo, ven Luis Voy Estaba yendo a Puruguito Sí, pero no te va a dar tiempo, si no Coge chapa, que voy a comprarle un lote Bueno, más tengo una sola, voy a comprarle un lote Mira, a mí me hace falta, eh, también ¿Igual el escopete tenéis? Eh, toma No tengo chapa, chaval Eh, coge No, Luis le hace más falta, a mí Marco, blindar ¿Cogemos por debajo? Sí Sí, claro 34 metros, 4 Luego 85 balas con fuerza vulnerante Aquí estamos en zona, estamos ahí para dónde coge Mira, está ahí, está ahí, está ahí Mira, mira, va, 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 va Me han tejado, me han tejado, me han tejado Y a mí Subió el otro No Yo no tengo chapa, hostia Estamos emocionados, hay que moverse Están arriba Uno batido Por arriba, por arriba Muerto Sea uno, sea uno El gas avanza, nueva zona segura localizada El gas está en camino No, no, no ¿Alguien lo ve? ¿Alguien lo ve? No, está más, digo, es todo, ¿no? ¿Dónde juegues? Guau, ha sido Ahí arriba Voy Remate, remate, remate Remate, remate, remate Que robada Luis, chaval Que robada Luis No, 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 vale, vale La cien victorias, por fin No, 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 lo voy a tener en cuenta esto Pero, no, cuando llegué ya se había revivido Sí, sí Se le puede dar disparado Pero era mejor remate Madre mía Qué forma más épica de hacerlas tiene Con un remate No, qué rata eres Increíble, ¿eh? Última partida que estaba en tiempo Sí, era que iba mal al principio Era para atrás No, 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 no GG The game No, 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 no no